Los campeones del público del Grupo de la Audiencia Real Cluster 2020 Ballet de la Costa de Argentina El Ballet Internacional de la Costa se consagró campeón mundial del certamen virtual de tango Bueno, nos enteramos que el miércoles 26 de agosto se anunciaban los resultados de este certamen que venimos participando desde el 1 de julio y bueno, tuvimos la suerte a través del voto del público a ser elegidos por el público y consagrarnos campeón de este primer certamen virtual de tango en la modalidad grupal La verdad que estamos recontentos por el apoyo de la gente incluso hasta nos sorprendía como estar en cualquier lado y que nos pregunten por el certamen y como fue tan largo el certamen a veces nosotros nos olvidábamos de que estábamos en el certamen y nos hacían acordar, súper contentos, súper contentos El objetivo un poco de este certamen fue un poco eso es mostrar que acá en la costa también se hace cultura, se hace danza uno trabaja muchísimo todo el año y hace casi 22 años que se trabaja para esto ahora la semana que viene cumplimos 22 años con el ballet nosotros todo el tiempo apostamos a que esto crezca y que se visualice la costa como un lugar cultural que sea un lugar fuerte como base de la cultura también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!